Me equivoqué, este no es el tono más claro Título del video, porque iba a decir el título del maquillaje Pero no, no es el título del maquillaje, es el título del video Hola chuladas, ¿cómo están? Bienvenidos a Maquillaje a la Mexicana Mi nombre es Adriana y si es la primera vez que me visitan Muchísimas gracias por darse una vuelta por el canal El día de hoy, como ven en el título del video, les traigo un video Obviamente, probando productos nuevos, puros productos de la marca City Color Que me hizo favor de enviarme International Makeup Factory Si ustedes son mayoristas y les interesa vender esta marca También manejan J-Cat, Amuse, manejan la nueva Rose Cosmetics Entonces, allá abajito les voy a dejar su Facebook para que los contacten Y vean si les interesa hacer negocio con ellos Y también les voy a dejar el Face de la tienda que tienen Que es esta, esta hermosa tienda que está en playa de Carmen Pero me parece que también hace envíos de toda la república Y pues, el día de hoy vamos a probar un montón de cosas nuevas que me mandaron Como vean, esta llena Y pues ya está todo abierto Porque hoy no quise empezar el video con la cara completamente deslavada y limpia No me gusta asustarlos con mi cara sin cejas Todo lo que usé, es la primera vez que lo uso No había usado nada Si he usado cosas de City Color en otro formato, en otra presentación Lo que más he usado son rubores e iluminadores Y me agradan bastante Pero no había usado ni base, ni primer, ni fijador de maquillaje Ni nada de eso Y el día de hoy lo usamos juntos Así que si quieren ver el paso a paso de este maquillaje Qué tal se desempeñan las cosas Así que fue todo lo que usé Pues, vamos a empezar Ok, vamos a empezar Voy a maquillar primero mi rostro Y ya después me voy a hacer los ojos y todo Este primer yo nunca, nunca, nunca lo he usado Es el Classic Primer de City Color No tiene parabenos Es un primer con dimeticona Que se supone que te rellena todos los poros Y desvanece todas las líneas y todo Entonces, nunca lo he probado Todo el mundo habla maravillas de este primer Y yo nunca, nunca lo he probado Es bastante denso Es como color surazno clarito Y ahora sí voy a tomar esta ruedita de bases Es una base compacta Aquí dice que tiene cuatro tonos diferentes Espero que alcancen a ver bien ahí los cuatro colores Vamos a ver si alguno de los dos tonos no funciona Oh, están medio oscuros para mí Este tal vez Este ya está muy oscuro El tono de esta es medium Voy a tomar este de aquí Siento que funcionaría mejor A lo mejor como para balancear colores Tiene una cobertura muy ligerita No me desagrada como se ve la piel De este lado que aún no pongo nada Se alcanzan a marcar Mis venitas Se ve mi enrojecimiento Y todo aquel enrojecimiento Lo cubrió más o menos Pero Vamos a ver qué tal cubre Si lo aplicamos con una esponja húmeda Me queda un poco muy amarilla Tiene mucho mejor cobertura Y se aplica mejor con la esponja Así de primera instancia La piel no se ve tan mal Como yo pensé que se iba a ver Como que este tipo de productos A mí no me encantan Pero Siempre es bueno darles el beneficio De la duda Lo que sí Es que ese primer Rellena Súper bonito Los poros Porque ni en mi nariz Ni de este lado Ni en el entrecejo Se ven demasiado Marcados Y de esta misma paletita Voy a tomar con Una brocha Plana Así para hacer contorno El color más oscurito Que es este Aquí para la frente Si me gusta Corrector Me mandaron solo este Que es el Dark Spot Pero Está muy oscuro Para mí Si yo uso este Debajo de los ojos En lugar de ayudarme A corregir El Obscurecimiento Me va a hacer Marcar más El Obscurecimiento Este siento que Funcionaría muy bien Para pieles Este Medias Que tienen Ojeras Muy marcadas Porque tiene Subtono Salmón Entonces este Te lo aplicas Aquí Y ya luego Si quieres Encima te pones Tu corrector Para iluminar Y va a ayudar A que se cubra Mejor la ojera Y a que Ilumines más Esta área Entonces voy a tomar Mis correctores Que uso siempre Me mandaron Una brochita Es la Dual Ended Brush Para contorno Que Trae el Número WCF07 Y aquí dice Que este lado Es para aplicar El contorno O el rubor Y este lado Para aplicar El iluminador Este lado Este tipo de brochas Me antoja más Como para sellar Mi corrector Entonces la voy a usar Así Y dice que Estas brochas Se deben de usar Mejor Con polvos Yo había pensado Usar esta Con corrector Pero como dice Que es mejor Usarla con polvos Vamos a hacerle caso Entonces voy a usar Los mismos Polvos Que he estado Usando Que están incluidos En la cosmetiquera Mensual Si ustedes quieren Ver La cosmetiquera Se las voy a dejar Aquí arribita En las tarjetas Pero primero Vamos a sellar El corrector Y si Como lo esperaba Esta brocha Para sellar El corrector Me Está Gustando Está pequeñita Entonces como que Puedes llegar hasta acá A la cuenquita Y a la parte externa Y todo Y siento que también Para difuminar La zona de aquí De las El galetito De la nariz Y ahora voy a tomar Este mismo extremo De la brochita Si ustedes no han usado El polvo Suelto De citicolor Tienen la piel grasa Y son de piel De tono Medio Oscuro Ese polvo Les va a encantar A mi Ese polvo Me quedó Muy Muy Oscuro Me manchaba Entonces Lo regalé Pero Si tienen la piel grasa Ese polvo Absorbe Todo Y no deja Nada Absolutamente Nada Nada de brillo Y voy a hacer Mi contorno Con esta brochita Con este lado De la brocha Vamos a ver Que tal Aplica todo Me agrada Es un poco Más Densa Que otras Brochas Angulares Que tengo Entonces Como que si Difumina Muy bonito El bronceador Y este Es el Perfect Brow Duo Tiene Dos lados Un lado Tiene un Lapisito Retractil Y del otro Lado Tiene un Iluminador Para el Huesito De la ceja El Iluminador Es un Color Como muy Muy bonito Muy neutral Como ven No se ve Demasiado Brillante No es demasiado Claro Que pueda Hacer que se vea Demasiado Evidente Pero si Tiene un Toquecito Muy ligerito De Como de Shimmer Que va A ayudar A que El huesito De la ceja Se vea Como más Iluminado Y por lo mismo El maquillaje Se vea más Pulido El Lapisito Tiene una punta Así Es retractil Lo cual Me agrada Porque así No tienes que Estar Sacándole punta Ni nada Y Este es el tono Medium Brown Y como ven Los trazos No los hace Tan Fuertes Y el subtono Yo pensé Que iba a ser Más rojizo Pero no El subtono Es un poquito Más No frío Pero Es un Cafecito Que no se ve Tan rojo Y lo cual Va a ayudar A que Las cejas No se vean Demasiado Raras A menos De que tengas El cabello rojo Cuando te rellenas Tus cejas Con un lápiz Demasiado Rojo Pues se ve Raro Siento que Este lápiz Así con esta punta Está mejor Para las personas Que ya tienen Su cejita Poblada Y que no necesitan Dibujársela Porque yo si necesito Una punta Un poco más finita Para hacer De los trazos De los trazos De aquí Este Pero Miren Se difumina Muy fácilmente Y no es Demasiado Pigmentado Luego cuando Los lápices Para cejas Son muy Oscuros Son muy Cremosos Eso hace Que sea Más difícil Lograr Buena Pigmentación No me Desagrada Si tuviera Cejas Este lápiz Me gustaría Mucho Peino Todas mis Cejas Y mis Cejas Están Locas Y se Alborotan Y se Levantan Todas Y Nunca se Ven así De peinadas Pero me Agrada Cómo se Ve Y ahora Voy a tomar Un poquito De mi Polvo Para cejas De Bisú Para terminar De Sellarlas Y ahora Vamos a pasar A los ojos Me mandaron Esta paleta Ya la vieron Esta paleta Está hecha Para mí No sé Cómo Lo supieron Es La Dark Night Matte And Shimmer 24 Shades Shadow Palette Es un Trabalenguas O sea Que es La paleta Dark Night Que tiene 24 colores Mates Y satinados Y vean esto Me encanta Cuando hacen esto Con las paletas Que te dan Dos hileras O una hilera De colores Mate Y sus Correspondientes En colores Metálicos O sea Creo que es una De las cosas Que más me encanta De este tipo De paletas Que tengas Mates Para trabajar Y metálicos Como para Toques de color Y dar brillo Ya tengo Preparados Mis párpados Y voy a tomar Mi 1225 De Marifer Para sellarlos Voy a tomar Este color Cremita Y solamente Voy a sellar El huesito De la ceja Lo demás Lo vamos a dejar Así Y vamos a ver Qué tal Se comportan Las Sombritas Sobre El corrector Sin sellar Y ahora Y ahora Voy a tomar Este colorcito Malva Y lo voy A utilizar Como mi color De transición Voy a tomar Este color Rosita Con mi K39 De cara Que es más Pequeñita Y más de precisión Y lo voy a colocar En la parte Externa Y en la parte Interna Y lo voy a conectar En la cuenca Después de tomar Ese color Cereza Y ahumarlo Por toda La veia Externa La parte interna Para enmarcar El halo Entonces voy a tomar Un poquito De mi color Negro Para tratar De darle Un poquito De profundidad Porque Los otros Colores Oscuros Como que no Siento que no van Con este color Cereza Y después Voy a tomar Una mezcla De estos dos Colores metálicos Para colocarlos En el centro De mi ojo Porque iba a tomar Solamente El color Más oscurito Pero no resalta Tanto En la línea Inferior Primero voy a ahumar Un poquito Este cereza Metálico Y después Con una brochita Un poquito Más suelta Voy a ahumar El cereza Mate Que utilicé En la parte De mi Párpado Y la verdad Es que los ojos Se ven bien bonitos También me mandaron Este iluminador Es el Highlighter En el tono Ptea No sé Highlighter Ptea Tiene estos tres colores Que podrían usarse Separados O podrían usarse Juntos Brilla Brilla bonito Pero Es más Como Siento que Discreto No tiene Ni un Solo Pedacito De glitter Este Ni nada Así grande Entonces vamos A tomar La brocha Y vamos A aplicar Un poquito Iluminador Antes del rubor Me equivoqué Pensé que Iba a ser Discreto Y no No es Discreto Ok Digo No me desagrada Pero Yo pensé Que no iba a Brillar Tanto Y se ve Bonito Muy 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 Intenso Ahora voy a sellar Todo mi maquillaje Con este fijador Es el Matte Setting Spray Que tiene Aloe vera Y sílica Sin parabenos Para ayudar A que el maquillaje Dure más tiempo Y Vean El atomizador Finito 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 Un poquito Más Después De aplicar Nuestro iluminador Y vamonos A la paleta De rubores Es esta La blush palette Pink and Corals Que tiene 6 Rubores De acabado Satinado Y mates Que son Estos Y aquí Tiene La manera En la que te tienes Que aplicar rubor Dependiendo de tu tipo De cara Pero vean Estos colores Están bien Padres Vamos a tomar La misma brocha Y vamos a tomar El color Quiero tomar Primero este Que es Melon Es como El color De mis chapas Está bien bonito El color Ya después Usaré Apricot Que siento Que también Está muy padre Pero Están bien pigmentados Yo ya sabía Que estaban pigmentados Porque como les digo He usado Rubores De esta marca Y me gustan Mucho Son algo Polvositos Pero están Bien intensos Y la brocha Este Me gusta Para aplicar el rubor Pero sigo Prefiriendo La misma brocha Que uso siempre Para difuminarlo Como que Como que siento Que se difumina mejor Y voy a rizar Mis pestañas A ponerme Rimmel Y ahorita Regresamos Con los labios Porque tengo Un producto Bastante Extraño E interesante Para probar Ok Y antes de Pintarme los labios Me voy a regresar A mi lapicito El Perfect Brow Tuvo Y voy a tomar La parte Del iluminador Para aplicarla Debajo Del huesito De la ceja Está ligerito Ligerito O sea No es un brillo Muy evidente Pero si Trae luz Al hueso De la ceja Vámonos Con los labios Porque los labios El labio Ya lo usé Tengo que confesar Que ya lo usé Porque O sea Lo vi Los abrí Vean nada más Esta pigmentación Huelen bien rico Y además No son Son labiales Mate Yo pensé Que a lo mejor Iban a hacer tintas Porque se sienten Bien ligeritos No se sienten Secos Como labiales Mate Que son Son secos Los labiales Mate Líquidos Son secos Y estos no Se sienten Bien ligeritos Se siente Como a base De agua Como si fuera Una tinta Que se te va A deslavar Pero No No Este No se transfieren El tono Que voy a usar Yo hoy Es este Spice Y el otro tono Que me mandaron Es Sweet Sweet and Spice Que es más rojito Y vean No, no Es que no Del rojo No me queda Pero Lo más interesante Que mandaron Para los labios Es este Es el Mat Lip Primer Es un crayón Que es un primer Para los labios No se que tal funciona No lo he usado Alcanzan a ver como se ve mi labio mate No se si solo se puede usar abajo de labiales En barra O si también debajo de labiales Como les digo Este yo ya lo usé Y ya sé Cómo se aplica Y todo Entonces No es pegajoso Ni nada Amo el color Me encanta Lo veo igual De hecho Siento más Al producto En los labios Con este Que sin el Primer Siento que a lo mejor Ese para los labiales En barra Por la Presentación Y la fórmula Pero para Estos labiales Líquidos en especial No los necesitan El labial líquido Solito Es más que suficiente Voy a tomar Rose Gold Ahí vean eso No lo mueve Miren Ni siquiera lo borró Y se ve bien bonito ¿Ven? Creo Que ya encontré El producto favorito De esta Ocasión Ok Me voy a hacer Para atrás Y pues Eso es todo Es el maquillaje Completo Estoy Gratamente Sorprendida Con algunas cosas El iluminador Se ve Muy bonito Los labios No supero El top coat El lip topper Porque nunca Se ven así O sea Siempre Los que he usado Desbaratan todo Y este no Las cejas Están peinaditas No he tenido que Que pasarles gel Y las sombras Las sombras Están muy bonitas Como que son de los colores Que Que tienen mi nombre Escrito en ellos Entonces Espero que el video Les haya gustado Si es así Por favor No olviden Regalarme su dedito arriba Y si llegaron hasta acá No olviden De suscribirse Allá abajito Está el botón De suscripción Uno de ustedes Se va a llevar El polvo HD Compacto Este High shimmer glitter Top coat En dorado Que Tengo ganas de abrir Pero uno de ustedes Se los va a llevar Y este Perfect brow duo Que es El lápiz para cejas Y el iluminador Porque Ellos me mandaron Muchas cosas Y yo les quiero Regalar algo De lo que me mandaron A ustedes Porque Gracias a ustedes Maquillaje a la mexicana Sigue creciendo Así que si llegaron Hasta aquí Al final del video Y solo Si llegaron Hasta aquí Al final del video Siguen a las cuentas Que les voy a dejar En la cajita De información Me siguen a mi Y están suscritos Al canal Entonces Participan Para ganarse Estos tres productos El sorteo es nacional Solo participan Las personas Que están en México Porque no puedo Hacer envíos de cosméticos A otras partes Del mundo Y Una vez que Yo les doy la fecha Y el dije Al ganador El ganador Va a estar En la cajita De información Me voy a contactar Con ustedes Por medio de Instagram Vamos a intercambiar datos Consejos Vamos a platicar Un rato Y les voy a mandar Estas tres cositas A su casa Así que Por favor No olviden Suscribirse Regalarme su dedito Arriba Dejarme su comentario Y tampoco olviden Que son lo mejor Y lo más importante Que existe en este universo Los quiero mucho Son maravillosos Son geniales Son lo mejor Que existe en este universo No se olviden de eso No se olviden que Gracias a ustedes El mundo sigue girando Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias